Saludo cordialmente a todo el pueblo josesano. Como presidente del Comité Cívico Femenino, actualmente ocupo y sigo ocupando el cargo en función, siendo que ya las Paz Presidenta han llamado a una convocatoria a elecciones, no habiéndose presentado nadie, nuestra persona todavía sigue en función. Ante diferentes tipos de problemas que está pasando nuestro pueblo, como en el sector salud, como en el sistema de APAC, la cooperativa Comayo. Sin embargo, no hemos querido dejar de venir a también dialogar con los diferentes sectores del transporte, que se está dando este problema en la terminal de buses, donde se han pronunciado para hacer un bloqueo desde el día domingo. Hemos dialogado con los diferentes sectores y quiero decirles que como presidenta cívica, esto es una causa de la crisis que se está viviendo en nuestro país. Bolivia está enfrentando una crisis y donde ahora sí ellos se ven, los del sector de minibus, se ven afectados, ha afectado sus bolsillos. Sin embargo, esta no es una solicitud colectiva, es de dos sectores privados, de algunas personas de sus intereses. Nosotros vamos a respaldar que no se le puede coartar el derecho al sistema de las flotas, al medio del transporte. Ellos tienen que acomodarse a la crisis que se está viviendo, ¿cómo? Bajando sus tarifas, le propongo 40 bolivianos, porque realmente este es el precio que se debería cobrar. Y les hago recuerdo que hace años atrás, ellos dijeron que cuando haya gas en los surtidores, iban a bajar su tarifa, así como también iban a cobrar 50 bolivianos a las personas de la tercera edad. ¿Se estará cumpliendo esto? No podemos nosotros irnos a un bloqueo, llamamos a las autoridades competentes a que realmente se resuelva este tema. No se puede ir atrás en el progreso de nuestra gente que vive día a día de vender incluso diferentes empanadas para poder llevar el plato de comida también a su casa. Ellos tienen que mejorar su sistema de transporte y su servicio. No tienen un basurero, no tienen un botiquín. Atienden muy mal a las personas. En diferentes oportunidades he llegado con 100 bolivianos y me dicen que vaya y busque los 40 de mi cambio, cuando tienen que ser ellos, porque ellos están ganando el dinero, que tienen que darle solución. Manejan con el bolo, están trasnochados, más de 10 o 12 pasajeros. ¿Qué clase de servicio es lo que nos están dando? ¿Y vienen a querer amedrentarnos y amenazarnos de que va a haber un bloqueo? Ya pues estuvo bueno, San José de chiquito. No puede ser que querramos nosotros ser amedrentados por dos empresas privadas. ¿Quiénes son ellos para venir a cortar el derecho del sistema de transporte de la flota? Nosotros no los vamos a permitir y es por eso que hago nuevamente un llamado y le digo al alcalde que si realmente esto pasa, llama a la policía y que cumpla su función, porque es para eso que está la policía, para hacer cumplir de que realmente aquí nadie va a venir porque nadie es dueño de San José de chiquito. Aquí se respeta lo que la gente quiere y la gente quiere un mejor servicio. Y también va para la flota. No pueden dejar permitir pasajeros que suban con sus bolos porque esto no es higiénico. Tienen que tener un basurero, tienen que tener su botiquín y tienen que prestar un mejor servicio. Esto va para ambos, independientemente de que estamos siendo, nuevamente digo, queriendo ser amedrentados con un bloqueo el día domingo. Muchas gracias y esperamos que las autoridades competentes asuman su responsabilidad porque más adelante el pueblo mismo los va a castigar por no solucionar estos problemas de raíz.